¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Jornada 17 de la Superliga y Atlético Tucumán no pudo ganarle a Tigre. En la noche del sábado igualaron 0 a 0. Un encuentro parejo donde ambos equipos dispusieron de claras situaciones de gol. Acá una situación invalidada que después con la tecnología, con la televisión corroboraríamos de que estaba habilitado. Lo tuvo Afonso, el pulga, mirando el partido en los palcos de Atlético Tucumán. Su ausencia se notó. Tigre generaba peligro sobre el arco de Augusto Batalla, pero con el ingreso de Leyes y de Melo, Atlético ganó en profundidad y desperdició esta chance con Toledo. Que venía derechito para el gol, pero en la noche del sábado se lo vio errático y dubitativo a la hora de la definición. Más errores en el fondo de Atlético Tucumán, el cabezazo y la contención de Augusto Batalla. La imagen, la preocupación del ruso Cieliski y aquí está la jugada más clara que tuvo el decano. El pase de Fabio Álvarez, Melo, el disparo que se estrelló en el poste. Pero minutos más tarde, Batalla y este blooper que casi, casi le cuesta la victoria al equipo de Atlético Tucumán. Cero por cero, Atlético quedó en la posición número 12 de este campeonato. Con errores y virtudes se hicieron el gasto, ¿no? Lucharon hasta el final. Sí, como te digo, creo que tuvimos algunos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, así también tuvimos situaciones y creo que no nos supimos concretar, ¿no? Sí, un sabor medio amargo porque nosotros de local no estamos acostumbrados a dejar puntos. Pero bueno, el rival también juega. Creo que hizo un buen partido. Y creo que el segundo tiempo lo pudimos haber ganado. Creo que tuvimos situaciones, no la pudimos liquidar. Pero lo importante es que seguimos un buen y seguimos el invicto local.